Hay que reconocer que a lo largo de las costas chilenas son muchas las mujeres que trabajan como recolectoras de orillas, especialmente en la temática de las algas. Por lo tanto, el Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio de Economía, tiene que reconocer que estas personas necesitan también del apoyo del Estado de Chile. Y ese apoyo, a nuestro entender, debe ir por una parte con programas de fomento y también con programas de capacitación a estas personas, a estas mujeres, que con bastante sacrificio desarrollan este tipo de actividades durante todos los meses del año. Por lo tanto, este proyecto, esta iniciativa que ha contado con el apoyo de distintas bancadas de la Cámara de Diputados, nosotros lo que esperamos y anhelamos es que el Ejecutivo lo haga propio para transformarlo en una iniciativa legal que vaya justamente en apoyo al fomento y la capacitación de estas mujeres que trabajan en la recolección, especialmente de las algas.